¿Qué es Nicolás Cubillos? El Tramorista también ejecuta efectos técnicos y cambios del decorativo durante la obra. En la ópera siempre he sentido una fuerte adrenalina al ejecutar un efecto, porque hay mucha presión al efectuarlo delante de un público compuesto por lo menos de 2.000 personas. Las habilidades de Nicolás no solamente se limitan a ser un técnico al servicio del espectáculo, ya que este hombre es todo un artista. Desde pequeño mi sueño fue ser músico, ser artista. En el colegio yo participaba y me involucraba mucho en lo artístico y lo técnico de las obras de teatro, comedias musicales en mi colegio. Y siempre lo tuve en mí. La Chinos es fundada por Nicolás hace 7 años. Es un homenaje a la música tradicional colombiana y su riqueza tropical. La Chinos es un juego de palabras de la identidad latinoamericana y el chino que se refiere al niño en Colombia. Creé esta banda para sentirme conectado de nuevo con mis raíces, ya que me sentía arrancado de mi tierra natal. He tenido la oportunidad de tocar en festivales y salas de conciertos en Francia, pero ojalá en un futuro pueda venir a Madrid y repartir todo mi sabor.